La posibilidad de representar a la Presidenta siempre es un orgullo y en este caso, bueno, en la Argentina real, en esa Argentina que tiene que ver con la inversión, con el trabajo, en definitiva con el futuro, para que en un mundo que hay muchas incertidumbres, nosotros seguimos creando fortalezas. Hoy una inversión de una empresa danesa que viene aquí a fabricar pinturas. Antes las importaban para hacer su tarea de prestación de servicios. Hoy las fabrican en Argentina donde no solo van a atender el mercado local sustituyendo alrededor de 22 millones de dólares anuales de importaciones, sino que también se convierte en la plataforma de exportación de pinturas industriales para el conjunto de Sudamérica, lo cual sin duda va a superar en el primer año los 12 millones de dólares de exportaciones adicionales. Así que estamos muy contentos y bueno, esto es por lo que trabajamos todos los días, por el crecimiento y que haya más puestos de trabajo. Es un proceso que continúa, que continúa fuerte. Esta es una planta, como se dijo, la segunda en toda América, una en Estados Unidos y otra acá en Pilar, la República Argentina, pinturas de altísima tecnología, pinturas industriales, pinturas para el sector marítimo, 80 puestos de trabajo, 17 millones de dólares, una balanza comercial que se cuida porque se deja de importar lo que ahora se puede hacer acá y además se exporta desde Argentina para el mundo. Es la parábola del modelo que inició Néstor y que Cristina va para adelante con todo. Es el trabajo para todos, el trabajo para todos. Y esto es un pasito más en que más gente, más familia, tengan más trabajo y que realmente podamos seguir siendo la Argentina que cada día estamos más cerca de ser. Una Argentina con desarrollo, con inclusión, con todos los pibes yendo al colegio, con netbook, con todo. Es un orgullo hoy, como intendente de Pilar, generar ese proyecto que comienza en el 2003, que es la inclusión, el trabajo, la inversión en el distrito y el generamiento de nuevos puestos de dignificación en lo que realizamos como distrito. Que nuestra Argentina tengamos en Pilar el día lunes una posibilidad de teleconferencia con la Presidenta por inversión. Que hoy tengamos otra realidad, el crecimiento de esta fábrica. Me parece que ojalá Dios quiera que podamos seguir invirtiendo, que la gente siga invirtiendo en nuestro país y, por supuesto, uno como intendente de nuestra propia localidad, para darle la bienvenida a la continuidad de política de Estado del trabajo en inclusión. Que a Pilar, tal vez, a nivel nacional se lo conoce y bienvenido que así sea por los clubes de campo, los country, que bienvenido que estén en nuestro distrito, pero también no olvidarse del trabajo, la producción, la mano de obra, todo lo que hace la inclusión de la gente que realmente necesita trabajo. Así que estas dos diversificaciones que tiene nuestro distrito, bienvenido a que podamos integrarlo.